Música Y ya no tengo nada, caramba, no me gusta la chamba, no tengo vergüenza en pedir para poderle tomar, vale, vale Música Por ser borracho, no valgo nada, no tengo nada, caramba, sí, pami un trato para olvidar todas mis penas que no fue tu padre Música Y ya no tengo nada, caramba, no me gusta la chamba, no tengo vergüenza en pedir para poderle tomar, vale Música Se me va la vida en cada esquina, me quedó licor con malas compañías Se me va la vida en cada esquina, me quedó licor con malas compañías Esa mujer que tenía casa ya me dejó, por ser borracho, no valgo nada, no tengo nada, caramba, sí, pami un trato para olvidar todas mis penas que yo no puedo más Música 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 Música